Música Yo tan contento que estaba Porque el día de tu cumpleaños Algo te iba a regalar Ya se tenía decidido Que si no era contigo Nunca me va yo a casar Pero me dijo un amigo Pidiendo mis sentimientos Que vas a tener un hijo Un hijo ducho Un hijo ducho Verdad que no es verdad Música Para la diángel Niña, la diángel Sí que no es cierto Sí que no es cierto Que nada pago hay en ti Que nunca tú me creyaste Ni en el pensamiento Solo tú tienes ojos No más para mí Para mí Para mí No más para mí No más para mí De nada Loca y No más para mí ¿Cómo quieres que yo crea que en tu vida hay un hijo? Si me has dicho tantas veces que te mueves por mi amor No me digas que hay un hijo que me llevas en tu sangre Te lo pido, cara de ángel, te lo pido, cara de ángel, por favor Te lo pido, cara de ángel, por favor